¡Cárgalo! ¡No! ¿Ya? ¡Pero acércate aquí que ahora vienes allá! ¡No! ¿Cómo le alagate a una foto comienza por acá? ¡No, mi hija! ¡Vete! ¡Mija! ¡No! 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 Así come. ¡Mami, ¿cómo te ves? ¿Cómo se llama? ¡Chino! ¿Chino? Sí. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ten una servilleta, corta! ¡Limpiarlas! ¡Más! ¿Y los pajaritos? ¡Ya les sí! ¿Los tienes limpios, ya ves? ¡Ya les sí! ¡Sí! ¡Déjale su buche! ¡Déjale su buche! ¡Déjale su buche! ¡Su renta! ¡Está bien pan, ¿no? ¿Me sacaste? ¡Está bien choncho! Es un cárparo. El cárparo parrenal. ¡Ja, ja!